la necesidad de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, además de conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. Asimismo, la exigencia de promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. A raíz de lo anterior, el surgimiento de movimientos sociales con fines ambientalistas han impactado en el ámbito como el político, social y económico, y a su vez han provocado que los gobiernos de diferentes países realicen reformas a sus marcos normativos a fin de regular aspectos relativos a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Una líder ambientalista que dedicó gran parte de su vida a la defensa de la tierra es Polly Higgins, reconocida como la principal defensora y experta en delitos de ecocidio, que en el 2010 presentó ante la ONU su propuesta para que éste fuera considerado como una transgresión internacional, calificándolo como un crimen atroz de responsabilidad corporativa y estatal. Higgins define el ecocidio como la destrucción extensa, daño o pérdida de ecosistemas en un territorio dado debido a causas humanas o de otro tipo, de modo tal que el disfrute de estos territorios se vea disminuido. Por eso, lo considera como un crimen contra el mundo natural, pues éste no afecta sólo a los humanos, sino que llega a generar un impacto severo en todos los habitantes de aquella región que se vea afectada. En este sentido, la líder ambientalista presentó ante la Organización de las Naciones Unidas la propuesta para el ecocidio se convierta en el quinto crimen contra la paz. En la Corte Penal Internacional, además de los delitos del genocidio, lesa humana, crímenes de guerra y agresión, hay considerar que la paz puede verse vulnerada por la escasez de recursos. Por otro lado, el medio ambiente en nuestra entidad se ha visto severamente afectado en el presente año, por ejemplo, en lo que respecta a incendios forestales. Según el Reporte Nacional de Incendios Forestales, expedido por la Comisión Nacional Forestal, correspondiente del 1 de enero al 21 de noviembre del 2019, establece que se han presentado 252 incendios, con un total de 64.670 hectáreas afectadas. Lo anterior, nos posiciona junto a estados como Michoacán, Oaxaca y Jalisco, Guerrero, como las entidades con mayor número de incendios y superficies afectadas. Asimismo, no podemos dejar de lado lo sucedido en el río Tunal, donde se presentó una mortandad de peces a causa de la descarga de agua residual cruda. Es importante agregar que nuestra Carta Magna se encuentra consagrado el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado. Así en el artículo cuarto, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, a su desarrollo y bienestar. Y por otro lado, estipula que el daño y deterioro ambiental genera responsabilidad para quienes lo provoquen en términos de lo dispuesto por la ley. Por lo que, en nuestro país, el ecocidio ya se encuentra regulado en estados como Chiapas, Jalisco, y recientemente fue presentada la iniciativa para incluirlo en el catálogo de delitos en el estado de Coahuila, contemplando penas que van de dos hasta doce años y multas de ciento cuarenta a ochocientas sesenta veces la medida de actualización. En este sentido, el objetivo de la presente iniciativa es añadir a nuestro Código Penal Estatal el delito de ecocidio, debiendo entender este como el daño, destrucción o la pérdida vasta, duradera y grave de uno o más ecosistemas. En una zona determinada, de tal manera que la vida y el disfrute de los habitantes se vea gravamente limitado, ahora o en el futuro. Lo anterior, atendiendo a los discursos y las buenas intenciones, ya no son suficientes para frenar la manera frontal el deterioro ambiental, además de cumplir con el compromiso que adquirimos al ratificar la agenda legislativa común, ejecutando acciones contundentes que permitan la preservación de nuestro medio ambiente. Es cuanto, Presidenta.